Muy buenos días amigos, tardes, aquí andamos, vinimos a ver a Disneyland, así es, así le dicen Disneyland, vinimos a ver a unos niños aquí que, pues que, que les ayudamos de vez en cuando, pero no los veo, a ver, vamos a ver si están por acá, estos chamacones, a ver, bueno, oiga, hola, 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 y los niños, ¿Qué pasa? Pásame, ¿eh? Ándale, tomándole para allá, ay, ay, ¿cómo has estado, chamacona? Muy bien, algo de lo que te quedó a ti, ¿Por allá? ¿Por allá? Ok, ¿por allá? Por allá, tú, vamos a ir por allá, tú, a ver, a ver, esto, no, vamos a, vamos a quitarlo, vamos a quitar esto, discúlpenme amigos, pero aquí todo es en vivo, todo es en vivo, ¿Cuántas hamburguesas te comiste? Dos, dos, fíjense nomás, todo se acabó la moniquilux, vamos a bajar el radio ahí, por favor, hay que irse a la señora, que nos vayamos por otro lado, bueno amigos, pues aquí estamos con estos niños, ayudándole, traigo a Mónica para que vea que, pues, se le ayuda más gente y todo, para que ella vea que, cómo, cómo funciona, ¿eh Mónica? ¿Cómo están las cosas? Muñeca, ay chiquita mía, ¿cómo estás? Muy bonita, a ver, ¿quién soy yo? Gilbert Tienen calentura a los niños, ¿tienen calentura? Ah, y eso pues, pues ya tiene como tres días más, ¿sí? Ah, ahí te da hamburguesas mi amor, ¿eh? Sí, sí, para ustedes, para los niños, ok, es que ahorita voy llegando, voy a empezar a hacer unas cosas, y luego ya más tarde te traigo una, más cosas, lo que pasa es que ahorita pues, Frijol y arroz, ¿se quedó ahí? ¿Cómo no? Garbanzos Ah, garbanzos, pues está bien garbanzos, hombre Sí, fíjese, estamos bien, se nos toló las carras, está bien feo Sí, ya sé ¿Dónde compras esa? Mira, esas son las buenas, de acá, Ark Sí Esta en el Vuelto Ah, gracias Bueno amigos, ahorita nos vemos Bye mi muñequita Cuídate mucho, aliviate Andale pues